Hola mis cosentidas, hermosas, preciosas, ahora es sábado, es sencillo lo que vamos a cocinar, algo va a ser algo diferente, a lo huevón se puede decir, so miren, traje de estos panes, no es que mi esposo tiene hambre, se lo voy a hacer uno, esto con jamón y mayonesa, pero traje de estos panes, traje dos, ahorita fui a la Walmart porque esto apenas lo planeamos anoche, esos son dos, le voy a echar, y luego jamones para la ensalada que hice, lo trae para los pescados de cuerda, voy a hacer más de esto, traje este macaron and cheese, ya nomás lo vete al horno, traje dos de esos, y este, traje estos para no ensuciar atrás, ya ven que se me hace un cochinero, la placa va a hacer brownies, lo trajimos tres cajas, aquí está la ensalada para hacer esa ensalada de macaroni que les digo, que lleva jamón y mayonesa, y obis, el elote, so, y para, van a traer tri-tip, la carne esa, mi esposo esa la va a ir a comprar en un ratito ya que lleva a los perros a vacunar, pero vamos a usar esta salsa de A1, y traje esta de Haines de 57, esta también está bien rica, esta me gusta, esta a mí no me gusta, pero esta sí, so, es lo que vamos a hacer, ahorita le voy a hacer un sandwichito a mi esposo porque tiene hambre, so, le voy a dar de estos panecitos que están súper deliciosos, y le voy a echar poquita mayonesa y jamón, y ya que coma así como unas botanitas, algo, mientras, so, ya, me encanta este pan, anyways, ya, oye, acá mi Maximiliano, le traje, o no fue conmigo, me traje, le traje esas galletitas, ya lleva dos y nomás, más el cochinero que hace, pero anyways, el rato regreso con ustedes, mis consentidas, hola mis consentidas, vamos a enseñarles que ya van a echar la carne al asador, so, déjenles enseño, vámonos para que miren cómo va a quedar esta cosa deliciosa, miren, este es el tri tip, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y este papas, están grandes, ya que no se había limpiado en el grub, pero ya, miren, bueno, oh, yeah, it's like more of a flushy, miren, aquí ya está el brownies, las ensaladas, y, ya se mire que hicimos mis heladas, pero, el macaroni and cheese, miren, ya llevamos mitad de, ay, espérenme, 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 miren, ya llevamos la mitad de uno, porque falta y hace hambre, pero miren, que delicia, the mac and cheese, y, 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 de la michelada nos divertimos muy padre hasta la una de la mañana pero ya si tú empezas a hacer mis chilaquiles mis consentidas hermosas preciosas delicios y se les grabo que ah Bueno, mis consentidos, miren, aquí le tengo su nastita de Maximiliano. Lo estoy usando el del año pasado, o sea, no le ocupo muchas cosas, pero ahí está chiquito el niño, o sea, ni cuenta. Solo tengo estos, este Bunny, que tiene dulce adentro, y este que tiene dos paletitas. Este huevito también dulce, es un chocolate de Bunny. En esta canastita voy a buscar sus huevitos. Aquí le compré huevitos de confeta, ya quebró dos el chamaco, pero al ratito para que quebre más. Aquí le tengo esto y le voy a esconder nomás estos huevitos. No son muchos, pero él no sabe ni qué onda, ni este y el otro. Y no quiero tampoco que darle mucho dulce. Ya con esto tiene y pues ya. So, ya, es lo que le agarré a mi Maximiliano. No, no, no. ¿Qué estás tratando de resolver? ¿Qué estáis tratando de resolver? ¿Qué estáis tratando de resolver? ¡Suscríbete! de buen porte y estatura así luce la figura resalta la inteligencia trabajador y empresario también sabe dar la mano mis consentidas les enseño que el niño anda montando por primera vez si señor yo soy de rancho estoy de vuelta hacia caballo ahí está ¿Qué tal? ¡Está bien! ¿Cuánto tiempo ha estado llegando? ¡No te pido! ¡No te pido! ¡No te pido! ¿Qué estás comiendo? ¡Vámonos para acá! ¿Qué estás comiendo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Mételo, Jaira! ¡Allá está el rincón! ¡Allá hay mucho zacate! ¡Flash! ¡Chequea el agua de los caballos! ¡Por ahí, métete! ¡Acto subiendo cúes! ¡Más! ¡ Pastor de una búsqueda! ¡No tenemos una búsqueda! ¡Sف! ¡A esta búsqueda! ¡Qué papel! Vamos a levantar. ¡Mas yizros! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.